se puede dejar solo al maltés los perros malteses son pequeñas bolas de pelusa vivaces y vigorosas se destacan por ser excelentes compañeros y a menudo se recomiendan como perros de terapia son ágiles obedientes y competitivos sobre todo a los perros malteses les encanta estar rodeados de su familia son una raza adorable que incluso los padres de mascotas novatos no pueden evitar ceder a sus encantos qué es la ansiedad por separación los perros sufren de ansiedad por separación cuando están separados de sus familias o tutores durante largos periodos pueden ponerse ansiosos angustiados o en algunos casos mostrar tendencias violentas los perros malteses pueden apegarse emocionalmente a su familia debido a esto sufren de severa ansiedad por separación el mejor momento de estar atentos a las señales de angustia es justo antes de que el tutor se vaya o inmediatamente después de regresar a casa los signos incluyen micción o defecación los perros malteses que sufren ansiedad por separación tienden a orinar o defecar cuando el tutor se va o regresa a casa no hacen esto cuando su tutor está cerca ladridos o gruñidos los ladridos o gruñidos innecesarios inmediatamente después de que se les deja solos masticar o destruir cosas los tutores suelen regresar a casa para encontrar un rastro de destrucción dejado atrás muebles masticados zapatos objetos aleatorios o cosas tiradas por todas partes el ritmo los perros malteses con ansiedad se pasean cuando es hora de que el tutor se vaya coprofagia una condición en la que un maltes angustiado intentaría ingerir sus propias heces si tu perro experimenta los signos mencionados anteriormente es mejor buscar la ayuda a un veterinario muchas otras enfermedades están asociadas con los síntomas anteriores lo mejor es descartar la posibilidad de cualquier enfermedad presente capacitación proporciona un amplio ejercicio paseo o ejercicio antes de salir cansará a tu bichón maltés si están demasiado cansados no tendrán la energía para destruir cosas el ejercicio los hará tomar una siesta y en general estarán menos estresados el ejercicio lo mantendrá saludable y quemará calorías llévalos a dar un paseo durante unos 20 30 minutos y juega con él esto no sólo lo mantendrá saludable sino que también fortalecerá su vínculo entrenar a tu bichón maltés para que permanezca en un área pequeña evita de esa manera de que reine la destrucción en toda la casa esto también les proporciona una zona segura disminuyendo sus sentimientos de soledad asegúrate de que tu ritual de entrada y salida no sea demasiado dramático debes ser casual al respecto para evitar estresar a tu perro puedes acostumbrar a tu bichón maltés a la separación dejándolo solo de 10 a 15 minutos a medida que se acostumbren pueden aumentar gradualmente el tiempo de separación debes mantener los distraídos y bien provistos siempre que dejes a tu maltés por un periodo de tiempo asegúrate de que tenga todas las necesidades a su alrededor una pequeña cantidad de agua debe estar disponible para ellos en un recipiente o taza colócalo de manera que tu maltés juguetón no lo vuelque fácilmente déjales una pequeña cantidad de comida para perros preferiblemente blanda para que no se ahogue también puedes darle de comer antes de salir para llenarlo esto hará que se sienta somnoliento y menos ansioso los juguetes lo mantendrán fascinado y ocupado por mucho tiempo déjalos con algo de tu ropa usada ayudará a tu malteza mantener la calma la mejor manera de garantizar la seguridad de tu malteza vigilarlo atentamente el uso de una cámara de seguridad inalámbrica te permite vigilarlo y evitar posibles daños mientras están solos si tu cachorro está ansioso a pesar de todos tus esfuerzos busca la ayuda de un vecino o un amigo que pueda controlarlo incluso puedes contratar a una niñera para perros para mayor cuidado y protección cuánto tiempo puedo mantener solo un bichón maltés mayor sin duda un bichón maltés mayor estará más entrenado que un cachorro pequeño sin embargo no debe ser excusa dejarlos solos por mucho tiempo se puede dejar sin supervisión por al menos seis horas es posible que no sean tan enérgicos o juguetones como un perrito joven pero aún necesitan mantenerse ocupados con sus pasatiempos favoritos dar un paseo corto con ellos y jugar con ellos antes de irte contribuiría en gran medida a mantener a tu bichón al menos no tan ansioso